Evoísta, mentiroso, narcisista Brothers y brodercitas, ahora sí se va a armar la grande caray Yailin la más viral le acaba de tirar con todo a su ex Anuel AA en este nuevo video que acaba de sacar La verdad ahora sí no se midió caray Y aquí en la fregadera vamos a analizar y a reaccionar esta canción ¡Aboísta, mentiroso, narcisista! Así es chavos, gracias por estar conmigo una vez más aquí en la fregadera Que es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos Yo soy Serralde, hoy le toca a Yailin la más viral Porque acaba de sacar una canción que hasta el nombre le queda perfecto a Anuel AA Que es su ex, se llama Narcisista Y les voy a ir explicando cada pedacito de la canción donde le tira con todo a este güey ¡Vámonos! El bebé de Yailin Aquí está, no sé si sea el real bebé de Yailin Pero este bebé está significando el bebecito de Yailin Que creo, si no me equivoco chavos, es hijo de Anuel AA Por favor, corríjame si estoy equivocado Aquí chavitos, ustedes vieron como se ve desde arriba la toma de Yailin Se ve impresionante De hecho la subieron como en zanco, son unas mesas Y se ve desde arriba el cuarto y se ve precioso todo el piso rojo El rojo es un color que significa pasión Obviamente sangre, ¿no? Y pues sangre es todo lo que somos El rojo es un color que también significa guerra En las escenas en el cine, los directores como los buenos meros meros de Hollywood Utilizan el color rojo para las escenas donde va a haber un crimen O donde va a haber sangre, donde va a haber algo así intenso Siempre le ponen a los actores algo rojo Y aquí Yailin lo está usando porque viene algo bastante bueno Y aquí vamos a empezar a ver diferentes partes de la vida de Yailin La más viral De hecho ella dice Tu foto ya borré Y ponen a esta chavita Está narrando lo que pasó con su ex Anuel AA Aquí obviamente todos sabemos esta escena Cuando llega Anuel con el oso de peluche Y las rosas Hasta los que no éramos fans de Yailin sabemos de qué se trata Cuando llega con el osito de peluche Los globos y las flores Aquí vemos a Yailin supuestamente con el oso de peluche Los globos Y en el fondo se ve al mismo chavo que le trajo los regalos Con otra chava O sea el güey está diciendo Está jugando con todas No nada más con Yailin Sino con todas Lo está expresando muy bien Es que estamos viendo ahora así como que en el mismo cuarto Donde está Yailin En alto Y abajito está su bebé Porque está como cuidándolo Estamos viendo diferentes escenas de la vida de Yailin Por ejemplo Del lado derecho de la pantalla Estamos viendo este grupo de personas Son como paparazzis Tomándole fotos a supuestamente Yailin Por su vida de cantante que tiene Tomas hacia el centro de la pantalla Vemos a dos chavitas platicando Yo creo que es Yailin platicando con sus amigas Pues lo que le hace el novio Luego si nos movemos más hacia la izquierda Vemos a una mujer embarazada Con el oso de peluche Mientras él le pone el cuerno Con la otra chava Exactamente lo que le pasó Cuando andaba con Anuel AA Pero vean ahí chavos Como se ve Yailin en lo alto Está como una posición de poder A mí que me encanta la fotografía Y que he estudiado un poquito acerca de Shots de cámaras y todo eso Hay una onda de que si tú pones A una persona en alto En el shot de cámara Es porque está significando poder Sobre los demás Aquí por eso a Yailin la pusieron Arriba de todos En lo alto Y como que está narrando La situación de todo lo que le pasó El concepto me encanta Aquí sí de plano brothers Aquí sí la pedrada Fue directo a la cabeza De adivinen quién Pues del Anuel AA Este doble Es un actor Que es igualito A Anuel AA Idéntico Obviamente lo trajo Al video Pues para Representarlo Como debe de ser Igualito No dejar a dudas De que se trata De este güeyón De Anuel AA Que a mí la verdad En lo personal No lo puedo ni escuchar Sus letras no me gustan Y me queda gordo Nada más de verlo No digo honestamente No por lo que le haya hecho a Yailin Simplemente porque como cantante No se me hace que sea nada bueno Pero bueno Vean eso La pedrada fue directa Hay varias cantantes Que de hecho creo que Estas se ha puesto de moda Que le tiran a Lex Por ejemplo La Shakira Le tiró obviamente a Piqué La Bichota Que también La Karol G Que también le cantó Al mismo güey Que le está cantando ella A Anuel AA Que es una reverenda Rata de dos patas Yailin No lo quiso dejar a dudas Se lo puso Un güey Igualito A Anuel AA En el video Queray Pues ni tan sola Porque ya se me hace Que le anda dando Bien a gusto Con el 6ix9ine El rapero mexicano Que es famosísimo Y que tiene Todo el billete del mundo Porque se la pasa Dándole dinero a todo mundo Se me hace Que ya están juntos Felices de la vida Y que bueno Porque este cuate Se me hace que si La va a cuidar Así somos los mexicanos Nos gusta cuidar Consentir Proteger A nuestra mujer A la mujer que amamos Caray Que grueso caray La palabra narcisista No es una palabra leve No es una palabra leve Brother Hay gente que obviamente No entiende el concepto Y lo dice así nada más Porque si Pero es una palabra Bastante fuerte Porque una persona narcisista Es alguien que nada más Se fija en sí mismo Y le vale engorro Los demás O sea es egoísta Y eso pues obviamente No es bonito Y ojalá nunca se encuentren Con alguien así Porque es una reverenda Pesadilla chavos Y luego para colmo Te echan la culpa a ti Ok El narcisista Nunca va a tener culpa de nada Y siempre le va a echar la culpa A todos De lo que pasa Y hasta va a inventar Va a inventar Tonterías Y mentiras Para toda esa persona Verse mejor Porque lo único que le interesa Es él o ella Verse bien Y los demás Verse mal Con su pareja Así son los narcisistas Brothers ¿Qué le vamos a hacer? Wow Aquí se está quitando El vestido rojo Está desnuda En este cuarto Como diciendo O sea es que Me quito todo este dolor Me quito Lo que me pesa En la mente Me lo quito Las memorias feas Me las quito Todo el sufrimiento Que me hiciste pasar Me lo quito Y sigo para adelante Lo que no sabemos Es que en la otra puerta Está 6ix9ine Así con los brazos abiertos El rapero mexicano Muy bueno la verdad Les gusta este video Donde le tira así Pero con todo A no el doble A Se aventaron Y no dudaría Que 6ix9ine El rapero Tekashi El mexicano Le hubiera ayudado A pagar Para hacer este video Para la producción La acaba de poner A Yalín En su canción Nueva canción Como modelo Caray También aquí en la fregadera Tenemos el video Reaccionando A esa canción Pueden ir a verlo Pero esta rola Me encantó El video Se lleva un 10 El concepto Se lleva un 10 ¿Qué opinan chavos? Por favor Comentarios Gracias chavos Los amo Buah Buah Gracias por ver el video